Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga familia, nuevamente conectado contigo desde acá, desde tu casa, tu programa. Excelencia Cristiana Televisión, recordando que este es tu sermento, tu espacio, la hora de la unción. Nos sentimos agradecidos, contentos, saber que eres parte de esta familia. Gracias, gracias por ser un fiel colaborador y a la vez por ser un puente. Compartir estos videos para que el mundo lo pueda ver. Quien conecta contigo es tu amigo y hermano evangelista Joselito Pérez. Como siempre, hoy tenemos una invitada especial. Yo sé que muchos de ustedes la conocen porque su primera parte dio un mensaje que nos catapultó a otro nivel. Y hoy la tenemos con nosotros nuevamente. Una joven que a su temprana edad, hermano, le está sirviendo a Cristo. Este es un ejemplo, un espejo. Amén. Para que la juventud entienda que vale la pena servirle a Jesús. La tenemos con nosotros. Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? Amén. Hoy nos sentimos bien por la gracia de nuestro Padre Celestial. Un placer. Mi nombre es Violeta Hinoa. Me congrego en la iglesia Refugiados en Jehová, mi pastora, más y estrella. Y estamos aquí adorando el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Ya ustedes saben, prepárese esta muchacha vino loca en el espíritu. Jesús está a punto de explotar lo que Dios depositó en ella. Así que también estamos preparados. Pero no estamos solos. Hoy estoy con mi hermano y mi compañero, el ministro Christopher. Yo bendigo a esa gente linda y hermosa que están sintonizando esta plataforma. Así que prepárate que esta profeta está cargada de una gloria y va a desatar una palabra tremenda de parte del Señor. Guerrera, fuego. Vamos a comenzar rápidamente. El tema que estamos o queremos hablar a tu vida es el siguiente. Aleluya. Vamos a buscar a Luis. Espero la bendición o la busco. Es un tema fuerte. Y además es una pregunta que tú tienes la respuesta, pero ese no es el tema. Vamos a ir rápidamente a nuestras Biblias. En Génesis 25, versículo 25 también. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Dice, y salió el primer rubio y era todo velludo con una penisa y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano que trabajaba, que trabajaba sus manos al calcayá de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella lo le dio a luz. Amén. Este es un tema sumamente peculiar porque me impacta mucho. Te vengo a hablar de la historia de Jacob. Jacob era un hombre guau. Que yo, mientras leí esta historia, me impresionaba bastante. Porque su madre, que se llamaba Rebeca, ella era Esther. Entonces su esposo era Isaac, entonces ella ora a Dios porque ella quiere tener hijos. Entonces el Señor le da la respuesta. Y es que esta historia revela que Esaú era el hermano de Jacob y ellos eran gemelos. Pero su madre era Esther, o sea, se contradice, o sea, tu bendición quiere llegar, pero tu convicción te muestra de que tú no tienes nada. Pero entonces dice que ellos eran gemelos, pero antes de ellos nacer, dice que su madre era Esther y su esposo Isaac, y su esposa oró a Dios. Y así el Señor le respondió y le dijo, Rebeca, espérate, dos naciones hay en tu seno, o sea, dos naciones. Y aparte de que son dos naciones, son gemelos, escucha eso. Pero después que ella da luz a su hijo primero, que se llama Esaú, era un muchacho peculiar, muy hermoso, era rubio, muy peculiar. Entonces era el primero y era su promogénito, o sea, el primero. Pero después nace Jacob. Entonces me impresiona tanto esta historia porque, o sea, ella estaba buscando una bendición para tener hijos. Pero ella solamente tuvo estos dos hijos, que era Esaú y era Jacob. Entonces te voy al punto clave. Y es lo siguiente. Aparte de que Rebeca tiene a sus hijos, su esposo Isaac, entonces después, más parante la historia relata de que él le pide a Esaú, su hermano, de que le venda su progenitura. Y yo dije, espérate, ¿cómo le va a vender su progenitura? Pero Dios mío, eso no se vende, porque eso ya tú naciste con eso. Ya tú naciste con eso. Yo no te puedo vender algo que de mis entrañas, de mi sangre, dice y revela que eso es que yo soy. Entonces yo dije, espérate, ¿cómo le va a vender eso? Si realmente eso viene del mismo y es el primero que nació desde el vientre de su madre. Y entonces, si nos vamos a la Biblia, en Génesis 32, capítulo 32, dice que se levantó aquella noche y todos y sus mujeres. Pero, o sea, después que Jacob le dice a su hermano que le venda esa parte tan valiosa, él cogió miedo porque sentía que su hermano después lo iba a golpear. Entonces, él dijo, espérate, mi hermano me va a matar porque le dije algo que realmente viene de él y a mí no me pertenece. O sea, que tú no seas el primero en nacer en tu familia no quiere decir que la bendición que tú portas de parte de Dios no se va a cumplir. Dios, porque él quería eso, porque dije, espérate, tú sabes que una persona cuando es primogénito tiene el valor de todo, tiene la herencia de sus padres, tiene todo. Entonces, entonces, Saúl como que no le daba la importancia tanto a que, espérate, tengo esta valiosa cosa. Pero entonces Jacob se enfocó en eso. Jacob dijo, espérate, yo quiero tener eso. Entonces, lo que más me impresiona es que se lo vendió por un plato de comida. Porque él venía cansado del campo, que él trabajaba y todo eso, y él quería eso. Entonces, le dice, espérate, tú me lo vas a vender, pero a cambio de algo. A cambio de que tú me vendas esas dichas tan importantes que tú tienes. Entonces, yo dije, espérate, ¿cómo él va a vender eso si eso no se vende? Eso viene de ti mismo. Pero no nos vamos a ir más lejos, porque pesilla significa que es una prenda de abrigo o hecha por un bordado de pieles finas. Dice aquí que, o sea, él nació con eso. Esaú nació con eso desde el vientre de su madre. La rubio era de un excelente parecer. Dice que él trabajaba en campos. Era una excelente persona. También la Biblia registra de que él, su padre, o sea, estaban mirados por su hijo Saúl, pero Rebeca estaba mirada por su hijo Jacob porque era más tranquilo. Entonces, te sigo diciendo, quizá su padre, o sea, tenía solo 70 años cuando estuvo a sus hijos con Rebeca. O sea, que la edad no impide tu bendición para que llegue a tu vida. Porque hay personas que se enfoquen, espérate, tengo 65 años esperando una bendición y todavía no he llegado. Déjame decirte que este hombre tenía 70 años. Y hablando en otro lenguaje, una persona de 70 años no puede tener hijos así porque puede ser que le salga con problemas. Por su condición que muestra el hombre ya a tal edad. Pero a él no le importó esto. A él le importó de que, espérate, yo quiero tener hijos. Y Dios le mandó dos gemelos. Escucha esto profundo. Entonces, albal, significa que cuando estaba saliendo el sol. Porque te voy ahora a la parte importante que te vengo a predicar y es la siguiente. Aquí dice y registra de que él iba a pelear con un ángel para arrebatar su bendición. Él iba a arrebatar su bendición. Entonces, albal dice que él estaba luchando con eso para recibir su bendición. Albal significa que estaba saliendo el sol. Entonces, después más para adelante le ponen el nombre Israel porque dice que él luchó con el propio Dios. Él luchó. Entonces, déjame irte a la Biblia para que sepas dónde estamos ubicados. Y es en Génesis 32, capítulo 25 en adelante. Y dice, y el varón. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del arcángel de su muslo. Escucha esto. Y se desconyuntó en el muslo de Jacob mientras él luchaba. Pero déjame decirte que más para adelante dice, déjame, porque raya el albal, o sea, quiere decir el amanecer. Cuando él está en esta formación, dice que, espérate, él quería que lo bendiga. Y ahora la pregunta es, ¿qué bendición estaba buscando Jacob? Desáltalo. Porque la Biblia me está relatando de que él estaba peleando. Y me habla de varón. O sea, específicamente está queriendo decir que era como prácticamente un ángel. Habla de varón que él estaba peleando. Pero la pregunta es, ¿con qué bendición? O sea, ¿qué bendición él quería? Porque la Biblia te relata de que él estaba peleando. Y ahí amaneció y él seguía arrebatando su bendición. Pero, ¿qué bendición él quería recibir? Santo. Pero si tú sigues leyendo la palabra, porque la palabra va de acuerdo con lo que Dios quiere hablar a tu vida. Entonces, dice que la pregunta es la siguiente. Él necesitaba ser libre para poder perdonar a su hermano. Dios. Porque aparte que le dijo, espérate, vende mi progenitura, véndemela, por un plato de comida. Pero entonces, cuando él vendió eso, entonces Jacob huyó de su tierra. Dios. Y entonces, cuando huyó, la sorpresa es que tuvo dos mujeres. Estuvo siervas que andaban atrás de él. Y aparte tuvo once hijos. Ah, ya, 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 ya. O sea, que vino con una bendición fuerte. Entonces, cuando él viene con esa bendición, que trae su familia, sus hijos con él, sus esposas, sus siervas. Sí. Dice que él fue a pelear con este ángel, o con el varón, como le quieras llamar. Y dice, espérate, es necesario de que yo reciba mi bendición. Santo. Pero te voy a decir lo siguiente, hay personas que quieren recibir la bendición fuera de tiempo. Así es. Ay, 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 ay. Quiero recibir la bendición, pero no quiero pasar por el desierto. Amigo. Quiero recibir la bendición, pero no estoy preparada para recibir esa bendición. Espérate que el tiempo de preparación es tiempo de formación. Y cuando me hablas del tiempo de formación, me quiere decir que estoy renaciendo, estoy alcanzando cosas diferentes. Gloria. Así es. Porque el desierto es para tú prepararte. Amén. El desierto es para tú seguir caminando. Santo Dios. Porque el desierto te va a mostrar posiciones contrarias a lo que tu convicción te está mostrando. Así es. Y déjame decirte de que no tienes que pelear por tu bendición, porque ya en el mundo espiritual tu bendición está cumplida. ¡Wow! Solamente se tiene que reflejar en el mundo físico. Así es. Y espérate, también depende de la bendición. Porque hay momentos en que tú tienes que arrebatar tu bendición. Él estaba arrebatando su bendición porque él entendía de que necesitaba ser libre para perdonar a su hermano Saúl. ¿Por qué perdonarlo? Porque él sabía que el derecho que tenía su hermano era para él, no era para Jacob. Porque déjame decirte que él nació primero y después su hermano. Ya eso le pertenece a él. Él era el segundo hermano. Entonces lo que yo digo, espérate, Jacob siempre se enfocó en lo que era su hermano. Y no se enfocó en lo que él depositaba de parte de Dios. Porque cuando tú me estás queriendo decir que cuando tú quieres algo de otra persona, tú estás menospreciando lo que Dios te dio a ti. Así es. Porque cada persona tiene dones diferentes, tiene posesiones diferentes. En el nivel que tú estás, no está otra persona porque eso te pertenece a ti. Y cuando te pertenece a ti, tú me quieres decir que lo que yo tengo lo debo de atar. Dios. Entonces hay personas que se están enfocando en la bendición de otros. Ay Dios. Y no se están enfocando en la bendición que Dios quiere hacer en su vida. Santo Dios. Entonces dice que, espérate, le dio por nombre Islaer. O sea, que se enfrentó cara a cara con Dios prácticamente. Prácticamente, porque Dios mío, tú sabes que una persona a pelear. Y yo decía, pero espérate, él peleó con eso. Cuando peleó con ese ángel, ¿por qué él estaba peleando para ser libre si él primero tenía que pedir perdón para ser libre? O sea, te tiene, oye, es algo tan profundo. Para yo primero ser libre, yo primero tengo que perdonar. Si la ocasión es perdonar. Dios mío. Entonces, para yo perdonar y para librar mi raíz y amargura, tengo que perdonar para poder ser, ser libre. Santo. Entonces, él primero estaba buscando el acceso del ángel para decir, espérate, tengo oportunidad de hablar con mi hermano libremente para poder pedirle perdón. Santo. Porque me imagino yo que si él iba a hablar con su hermano así atado como él estaba, yo me imagino que no iba a llegar a lo que iba a llegar. Dios mío. Iba a hacer otra transferencia, pero no de bendición, sino de maldición. Gloria. Entonces, me impresiona tanto que su hermano lo perdonó. Dios. Y hay personas que un perdón no está haciendo de que su bendición llegue. Me explico. ¿Alguna vez tú necesitas perdonar para que tu bendición llegue a tu vida? Santo Dios. ¿Alguna vez tú tienes que dejar para que eso llegue a tu vida? Es dejar para seguir. Es caminar para avanzar. Y hay personas que ni están caminando ni están avanzando. Porque cuando me hablan de que estoy caminando, yo puedo caminar y detenerme. Así es. Pero puedo caminar y seguir avanzando. Puedo seguir luchando. Entonces, te vengo a hablar de Jacob, pero no te enfoques tanto en Jacob. Ponte en la posición tú. Y di, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha prometido? Wow. Estoy cumpliendo con su llamado. Dios. Estoy cumpliendo con lo que Él quiere hacer en mi vida. O sea, la bendición quiere llegar a tu vida, pero te estás deteniendo. La bendición quiere llegar a tu vida, pero te estás desenfocando de la bendición. Y es tan solo. Hay personas que dicen, espérate, mi bendición no ha llegado. Puede ser que no sea tu tiempo. Puede ser que no sea el momento. Porque yo venía hablando con una persona y es lo siguiente. ¿Cómo Dios te va a dar un carro si tú no sabes manejar? Si tú no tienes licencia. Déjame decirte que la bendición está ahí, pero es necesario que tú aprendas a manejar. Es necesario que tú tengas una licencia para poder conducir. Así es. Déjame decirte que tu bendición no se va a poner contraria. Tu bendición no varía. Y hay personas que creen que su bendición está tomando sombra de variación. Hay personas que creen que su bendición es como las olas del mar que van y vienen. No, espérate. Eso es algo seguro porque es para ti. Lo que Dios tiene es para ti, no es para otra persona. Entonces, Esaú tenía ese privilegio, pero no lo tomaba tan en cuenta. Pero Jacob lo quería. Entonces, yo digo, espérate, Jacob. Pero no te enfocaste en lo que Dios iba a hacer en tu vida. No te enfocaste en el momento determinado de que tú naciste. Porque en el momento de que tú me dices que su mamá era estéril. Era que no podía tener hijo. Y Dios hizo una bendición en la vida de ella para poder tener dos gemelos. Escucha esto, dos gemelos. A la de 72 años que su padre a esa edad, ya tú sabes, es muy fuerte tener hijos. Entonces, para que tú me vengas a decir a mí que tu bendición está estancada, tú la tienes estancada. Gloria. Hay personas que tienen su bendición estancada. ¿Por qué? Porque se detiene. Déjame decirte que la bendición va de acuerdo con la fe. Así es. Porque dime, la bendición va a llegar y si tú no tienes fe, ¿cómo tú la vas a recibir? Predícalo. Ese es un punto clave. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces, hay personas que están actuando por su convicción y no por su certeza. Y por eso la bendición está detenida. La bendición está estancada. La bendición está ahí. Si tú pides fuera de base, déjame decirte que la bendición va a estar en el mismo lugar, esperando de que tú te prepares. Hay personas que quieren ser evangelistas, profetas, pastor, pero no me preparo. Quiero predicar, pero no escudriño la palabra. Quiero hacer live en Facebook, en Instagram, pero no me quiero preparar. Toda la bendición lleva una preparación. Así es. Para tú subir a un nivel extraordinario, tiene que haber un tiempo de preparación, un tiempo de proceso, un tiempo de escasez. Porque esos tiempos, esas formaciones te van a llevar a un nivel de gloria para recibir tu bendición. Entonces, hay personas que quieren bendición, quieren que Dios les supla, les multiplique, pero no se están sometiendo. Mira, es algo tan profundo que solamente tú tienes las respuestas a tu vida. Así es. Para yo recibir la bendición, primero tengo que pasar. Sí. Porque la bendición no te va a llegar así tan fácil. Gloria. Todo tiene un proceso. Así es. O sea, no te van a dar un carro porque tú eres lindo. Aleluya. No te van a dar un carro porque tú estudiaste en Uteza. Wow. Te van a dar el carro porque hubo un tiempo de preparación en tu vida para poder manejar. Entonces, en el tiempo indicado, te van a dar la bendición. Y hay personas, déjame decirte que se desesperan. Sí. Y culpan a Dios y dicen, no, porque, oye, el chantaje, tú me dijiste que tú me ibas a dar una bendición en tres años. Y los tres años llegan y todavía la bendición. No fue lo que, porque Dios no habla mentira, fue que tú te desviaste. Wow. 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 Porque Dios te dice algo, te dice, espérate, tú vas a ser evangelista, profeta, tú vas a predicar mi palabra. Oye, cuando tú hables, las personas endemoniadas van a tener que vomitar. Sí. Pero entonces Dios te dijo eso, pero tienes que dependerte de ti y tú seguir la palabra que Dios dijo. Así es. Porque puede ser que si la bendición llega en tres meses, tú te desvías a un año y la mitad del año. O sea, puede ser que tú desenfoque, o sea, el enfoque que tú tenías en Dios, hay un desenfoque en el camino. Gloria. Porque el enemigo te ofreció bendiciones que solamente eran pantallas. Wow. Y déjame decirte que el diablo le está mostrando bendiciones a los hijos de Dios. Y por eso hay hijos de Dios, en vez de estar en un altar, están en una discoteca. Dios. Porque no supieron identificar la bendición correcta. Así es. Y déjame decirte, yo le estaba diciendo a una persona y era lo siguiente. Es que tú no eres loco. ¿Por qué tú no eres loco? Porque tú sabes, dice Nir, cuando es Dios que te habla y cuando es el diablo que te está mostrando. Cosas que no son para ti. Wow. Entonces, yo quiero traerte momentos de reflexión. Hay personas que están recibiendo la bendición, pero la están recibiendo errada. No es la bendición que Dios quiere para ti. Son. Porque te estás adelantando a tu tiempo. Son. Te estás adelantando al tiempo que no es el correcto. Dios. Entonces, Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Quiere llevarte la bendición a la puerta de tu casa, pero te estás deteniendo. Porque el enemigo te está brindando bendiciones contrarias a las que Dios te ha dicho. Si Dios te dijo, te voy a suplir, ¿por qué dudas? Si Dios te dijo, te voy a dar un carro, ¿por qué estás dudando? Y por qué le preguntar, ¿por qué? Y por qué le preguntas tanto a Dios, ese es un sistema. Hay personas que la bendición está hecha en el mundo espiritual, pero en el mundo físico están cansados de preguntarle, Dios, mi bendición. Dios, tú me prometiste. Dios, tú me dijiste. Y es tan tal que le apuntan el día, la noche, la hora y la fecha de que Dios le dijo eso. Gloria. Déjame decirte que Dios no quiere reclamo. Dios quiere que tú sigas actuando conforme a lo que Él te ha dicho. Santo. Porque tú sabes por qué tú no estás viendo tu bendición. Porque estás en el mundo físico. Y tu mundo físico, el diablo se encarga de eso. Santo. Tú no sabes que el diablo puede mostrarte algo contrario a lo que es. Y tú acceder a lo que el diablo te está mostrando. Pero cuando te sumerges en el mundo espiritual, tú dices, espérate, pero mi bendición está allá. ¿Y qué yo hago aquí entonces de este lado? Entonces es contrario. Porque te estás enfocando en tu desesperación. Santo Dios. Y tu desesperación puede llevar un cambio, pero contrario a la gloria que era para ti. Escucha esto, Guerrera. Wow, wow, wow. Muy fuerte. Hay gente que son bendecidos y no lo saben. Así es. Exactamente. Hay personas que ya el Señor declaró una palabra sobre ellos. Caminan en la tierra y mucha gente se dan cuenta que están bendecidos y yo tampoco lo saben. Y el problema de mucha gente es que ellos caminan como miserables, siendo ricos. Exacto. Porque de que tú aceptaste Jesús, tú estás guardando lo que es tesoro, lo que es reino de los cielos. Amén. Y hay gente tan miserable dentro de la iglesia que ellos piensan que tienen un millón de dólares. Ese bendecido. Ahí, ahí, ahí. La mejor bendición es tener la gracia del Señor y caminar aquí en la tierra. Y lo que la gente no entiende, que desde que tú aceptaste a Cristo, que te entregó algo tan especial, se te entregó talento, se te entregó ministerio. Y el problema de mucha gente, hasta que no cambien ese diseño, el diseño que tiene en el mundo, no van a ser bendecidos. Por mucho dinero que tú tengas, por muchas casas, son bendiciones terrenales. Las verdaderas son las celestiales. Y es prueba de mucha gente que Jehová le puede entregar tanto dinero en esta tierra y como quiera van a ser miserables con Dios. Porque hay gente que decía, Señor, bendíceme para bendecir a otras personas. Pero de que el Señor lo bendice, se olvida de ese mandato que dijeron. Por eso algo me da a entender. Cuando los Zafira le pidieron, no, Señor, vamos a vender una heredad. Cuando la heredad llegó, ¿sabe algo? Ellos le mintieron a Dios. Por eso hay gente que va a caer muerto en un altar porque está hablando mentira. Porque hay gente que se llena los ojos por una bendición terrenal. Y yo entiendo que eso perece. Por eso hay gente que tienen tantas cosas. Dice el Señor, te voy al 10% si me bendices. Pero después que lo tienes, se vuelven ladrones dentro de los altares. Entonces Jehová te está diciendo, no te dejes llenar el corazón de avaricia. Gloria a Dios. Porque el dinero, Satanás te puede ofrecer dinero. Te puede ofrecer todo, pero nunca te puede ofrecer el cielo. Y yo entiendo que el cielo y tu salvación va primero. Yo siempre he dicho el Señor. Yo siempre quise ser pelotero. Gloria a Dios. Desde pequeño, por algo yo entiendo. Qué mejor predicar y salvarte que tener dinero aquí en la tierra. Y hay gente que no se le puede dar nada. Te digo por qué. Porque hay gente perdiendo el mensaje por dinero. Se fue la alabanza. Sí, sí, sí. Hay gente por un sobre. Hermanos, después no, 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 50 sobres. Y eso a ti no te va a hacer más rico ni tampoco más pobre. Entonces el Señor te está diciendo. Hay bendiciones que no te pertenecen. Chama. Sí, sí. Fuego. Hay bendiciones que vienen del enemigo. Pero hay bendiciones que vienen del enemigo. ¿Cómo así? Sí, sí. Exactamente. Quieres ofrecerle un pan a Jesús en el desierto. Pero lo que él no sabía es que Jesús tenía una panadería. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Recuerden un escenario que hay una multitud de más cinco mil personas y además habían dos panes y habían varios peces. ¿Qué Jesús hizo? ¿Qué Jesús hizo? Multiplicó los panes. Dando a entender que hay gente que son bendecidos por dentro y no lo quieren manifestar. Hay gente que está buscando algo que tú tienes. Chama. Hay gente millonaria que está en hospitales muriéndose y ellos necesitan una bendición. ¿Qué tipo de bendición es? Hay bendición que puede ser milagro. Chama. Hay bendición que puede ser un milagro de sanidad. Y Oba te dice hoy, el milagro que tú estás buscando más te vale que lo cambies. Porque hay milagros que tienen que cambiarte a ti. Había uno pidiendo plata y oro, pero Dios no quería darles plata ni oro. Quería entregarle un milagro para que se levante. Chama. Y Oba te dice así, si quieres que tu casa cambie o haga finanza, mete Dios que se llama la bendición en tu casa para que pueda cambiar. Lipa canto co tu cana canto co manchama. Yo vine a hablar con gente, evangelistas que dicen, yo quiero viajar. No tengo dinero, papito. Tú quieres ser el dueño del oro y de la plata. Lo que te dé falta a ti, acción a ella pagar. Dios mío. Yo vengo a decirte hoy, que ya es tiempo de que Cruz y Busca ese pasaporte. Que hace tiempo que te entregué el cheque. Hay gente que dice que lo voy a sacar y por causa de la pandemia se asustaron. Tenía el dinero completo y lo gastaron. Por ejemplo, dice, hijo mío, ¿quién fue el que te habló? ¿Quién fue el que te habló? Te dice Dios, tranquilo, papito. Si yo hablé, yo lo voy a hacer. Tú estás bendecido. Esto está impresionante lo que Dios está haciendo a través de estos jóvenes. Es algo muy, pero muy impactante. Me llama mucho la atención una de las palabras que desató Christopher y una de las palabras que desató Violeta, Gloria al Señor. Y era que ellos hablaban de mentalidad. Y a la vez de esto, también hablaba de propósito. Y una de las cosas Violeta que me llamó mucho la atención, que tú estabas declarando respecto a la primogenitura, ella desató una palabra que esto como que me catapultó. Porque ella dijo que cómo es posible, Jalunya, que tú puedas sacar algo que naciste con eso, está dentro de ti y puedas venderlo o dárselo a otro. Lo que me da a entender que aunque él vendió su primogenitura, él vendió una copia. Porque tú nunca puedes vender lo que tú eres. Santo. Hay gente que se puede parecer a ti, pero nunca serán como tú, Gloria a Dios. Y una de las cosas que me llamó la atención, Christopher, de lo que tú acabaste de desatar, y es que hay gente que son ricos, pero piensan como méndigos. Pero yo también, bíblicamente, conozco gente en la Biblia, bíblicamente, que eran méndigos, pero pensaron como ricos. La Biblia dice que había un hombre llamado Valtimeo. Este tipo era méndigo, ciego, y estaba sentado junto al camino. Pero cuando él escuchó que Jesús estaba pasando por su ciudad, lo primero que él hizo fue que cambió de mentalidad. ¿Cómo fue que cambió de mentalidad? La Biblia dice que el primer paso de Valtimeo fue cambiar de lugar. Porque la Biblia dice que él estaba sentado junto al camino, y para tener un encuentro con Jesús, él tuvo que pararse en el lugar correcto. El problema de muchas de las generaciones de este tiempo, que quieren el milagro, pero están debiados. Violeta desató unas palabras que me dejó loco. Y es que hay personas que Dios les prometió, pero las promesas no han llegado. Lo que me quiere decir que el problema no está en la promesa. El problema es que tú no estés en el lugar correcto. Hay un dicho que dice, ponte donde el capitán te vea. Porque si tú quieres que el milagro se choque contigo, tienes que perseverar creyendo en tu milagro. Violeta, yo quiero que tú culmines con respeto a lo que tú estás desatando. Mira, algo que me impresionaba que él decía es lo siguiente, hay personas que están caminando de la mano con la bendición. Y no se están dando cuenta. Porque como tú decías, tienen la mentalidad de pobreza y el espíritu de riqueza. Santo Dios. Hay personas que su mentalidad está actuando pobremente. Santo. Y tú no estás sabiendo de que tu bendición ya está hecha. ¡Uh! Entonces, enfócate en lo que hizo Jacob. Jacob perdió su bendición. Porque él entendía que necesitaba ser libre para perdonar a su hermano Esaú. Dios. Porque él le dijo, espérate, es necesario que tú me vendas eso. Pero ¿por qué él lo quería? Ay, ay, ay. Porque algunas veces nosotros queremos mostrar lo que no somos. ¿Cuál? Tú teniendo algo dentro de ti que necesitas darse a la luz. Dios. Es necesario que tú salgas del confort. Sí, sí. Y te acostumbres a lo que Dios quiere hacer contigo. Este punto está interesante. Esto viene segunda parte. Con el tema sal del confort. ¡Ay, madre! Esta muchacha está loca. ¡Anonimato! ¿De qué planeta vive? ¡Gloria a Dios! Oye, cuando tú te preparas en lo secreto, tu bendición va a ser publicada en lo público. ¡Wow! Y estoy buscando en lo público y no en lo secreto. ¡Ay, ay, ay! Por eso la bendición es que el enemigo me brinda. Es lo que lo voy a aceptar. Porque estoy buscando en lo público y no en lo secreto. Déjame decirte que Dios está actuando en lo secreto, no en lo público. Porque en lo público cualquiera puede meter la mano. Así es. Pero en lo secreto solamente Dios y tú estás. ¡Ahora! Así que te dejo con esta reflexión. ¡Wow! ¿Estás buscando la bendición o estás dejando que llegue a ti? ¡Amén! ¡Wow! ¡Impresionante! Tremendo, tremendo lo que Dios ha hecho a esta hora. Comparte este video para que otras vidas puedan ser honradas y bendecidas igual que la tuya. Recordando que esta es la hora de la unción. Vamos a aprovechar estos segunditos que nos quedan para que nos tremara Violeta. Para levantar un clamor en cinco segundos por esas personas que están detrás de cámara y están siendo impactados por esta palabra. ¡Amén! Espero la bendición a la busco. Esa es una respuesta que tú la tienes. ¡Aleluya! Oramos. Amatísimo Dios, Padre Celestial. En esta hora intercedemos por cada persona que está viendo, Dios mío, este video. Glorifícate de una manera en especial en sus vidas. Que entiendan que la bendición va a llegar a su tiempo. Pero también entiendan que debe de haber un momento de preparación en su vida para llegar a la bendición. Bendice su vida, Dios mío. Trastorna, Dios mío, su mente. Su vida, Dios mío, de una manera en especial a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te guarde. ¡Impresionante! A Dios toda la gloria. Honramos a Dios por lo que le ha hecho en esta maravillosa hora. Recordando que esta es la hora de la unción. Compártete video. Estuvo conectado contigo tu amigo y hermano evangelista, José Lito Pérez, junto al ministro. Cristo Ferraquino. Y la profeta. Violeta Inoa. Dios mío, Inoa. Gloria al Señor. Así que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Gracias. Gracias. Gracias.